2, 1, Juegos Vamos Rochelle Inicio la prueba de fondo El siguiente número 8 El Sr. Robert Kerr con Dublín 14 A y B Para el Díaz de Primero Luis Martínez Con Blackjack y Novedad La próxima hora de la zona De las Colas de Sorras Se sienta el Díaz de Primero El salto para Blackjack Se acomoda un poco Sobre Seguarizo del Díaz de Primero Empieza a sentarse un poquito Ya empieza a prepararse Seguarizo para la entrada al agua Se sienta Yendo, ¿verdad? Para Blackjack Obstáculo número 17 Para el Finete número 7 Teniente de Primero Luis Martínez Con Blackjack sin Novedad Obstáculo número 1, 2, 3 y 4 Para el Sr. Robert Kerr con Dublín sin Novedad Obstáculo número 18 Sin Novedad para Blackjack Blackjack 10 y 9 10 y 9 Para los Sancro Con Redfinete número 7 Teniente de Primero Luis Martínez Completo de Exitación Categoría 1 Estrella 1 y 9 1 y 9 1 y 9 1 y 9 6 y 7 1 y 9 1 y 9 1 y 9 1 y 9 1 y 9 1 y 9 1 y 9 1 y 9 Traspone ahora sin Novedad El Obstáculo número 8 Dirigiéndose al Obstáculo número 9 Transponiendo el Obstáculo número 9, 10 Sin Novedad Dirigiéndose al número 11 Sin Novedad el Obstáculo número 11 Para el Finete número 8, Roger Kerr . El Participante número 8, Señor Roger Kerr con BMW, se dirige al obstáculo número 13, a un gran galope. Vamos, vamos. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos. El participante número 9, su oficial mayor, Miguel Ángel Godoy, con APA Oro Negro, último participante de esta categoría, transpone el obstáculo 1, 2 y 3, sin novedad. Participante número 8, señor Roger Kerr, se dirige al obstáculo número 17. Participante número 9, su oficial mayor, Miguel Ángel Godoy, con APA Oro Negro, obstáculo número 4 y 5, sin novedad. El señor Roger Kerr, transpone el obstáculo de IGH y 19, sin novedad. Mientras tanto, el participante número 9, su oficial mayor, Miguel Ángel Godoy, con APA Oro Negro, transpone los obstáculos 6, 7, sin novedad, dirigiéndose al obstáculo número 8.